Con la información económica que te permite crecer, economía agropecuaria. Ok, en esta oportunidad vamos a ver aquí en los mercados internacionales el comercio mundial de la carne de cerdo. Este alcanzó 11.9 millones de toneladas en el 2020, es decir, aumentó prácticamente un 25% en los últimos promedios dados de los tres años. Esto por supuesto gracias a la importación de chinas que casi se duplicaron a 5.7 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 50% de las importaciones mundiales. Después de dos años de disminución impulsada por la peste porcina africana, se prevé que la producción mundial de carne se expandirá al cerrar este 2021, aumentando con un 2.2%, estaríamos hablando de 346 millones de toneladas. Igualmente se debe el impulso de China, aunque también se supera o se espera que aumente la producción en Brasil, en Vietnam, en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Asimismo, pues, también se prevé que hay una disminución de la producción en Australia, Filipinas y Argentina. Se espera que la producción de carne de cerdo aumenta en más, al 4.2%, para llegar a las 114 millones de toneladas. Sin embargo, a nivel del PPA o lo que respecta al poder adquisitivo per cápita, puede verse afectado ya que China presenta una disminución de su PPA, lo cual la mayor parte del aumento previsto se debe a una recuperación de la producción que tiene precisamente China en la diversificación de mercados, pero pueden llegar a 46 millones de toneladas al cierre de este año, es decir, un 10% más que el 2020 y aproximadamente el 85% adicional de lo que respecta a su producción del 2019. El comercio de carne de cerdo puede resentirse algo al verse algunas coordenadas de lo que posiblemente puede ser el repunte de una nueva variable de la COVID. Pero sin embargo, China mantiene su potencial productivo y los países asiáticos también rondando por la gente de Vietnam. Además, Canadá y Reino Unido, en respuesta a la caída de la demanda, prevé que caigan exportaciones de la Unión Europea, Chile y Canadá, así como también de los países conformantes de Inglaterra. En el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pronosticó que este año se va a cerrar con el 1.3 millones de toneladas, de carne de cerdo. Esto, hablándolo por supuesto en canal, lo que representa un incremento casi del 7% en comparación a lo producido el año pasado. Por ende, la carne de cerdo va a ser un gran protagonista en todo lo que respecta a los mercados internacionales y en la captación de valores de los países que sí diversifican su producción y mantienen el sector primario y agroindustrial como su bandera de frente ante el PIB. Conceptos, opiniones e información productiva. Economía agropecuaria.